Las mujeres necesitan un lugar seguro para poder compartir, crecer y empoderarse. Al venir acá a este país, las mujeres inmigrantes, encontramos muchos obstáculos. Que como madres, hijas, hermanas, amas de casa, siempre somos ese pilar fuerte para sacar la familia adelante. Si pudiera definir a las doñas en una sola palabra, definiría como poder. Las Doñas es un grupo básicamente de amigas de diversos lugares de Estados Unidos. Las Doñas ayudamos a la comunidad de mujeres a través de esto, dando talleres que nos ayuden a descubrir nuestros derechos. Las Doñas nos enseñan a empoderarnos. Las demás mujeres en esta ciudad y en las demás ciudades y demás estados, nos unamos y seamos una sola. Esta academia nos ha ayudado a que nosotros tengamos esa decisión, perder el miedo, sentirnos capaces de que nosotros sabemos y tenemos ese valor para hacer y decir y hacer las cosas. Para tener comunidades fuertes necesitamos líderes fuertes. La experiencia que tenemos las mujeres inmigrantes, que somos abordadas en educación a veces porque no conocemos el sistema de este país o las leyes. Y por eso aquí en Las Doñas trabajamos unidas para empoderar, para enseñar, para transmitir que sí se puede con las herramientas correctas para llegar al objetivo y ganar cualquier lucha. La experiencia que tenemos es una de las personas que nos ayudan a buscar la herramientas correctas para evitar la herramientas correctas. Y las doñas nos proveen ese lugar donde aprendemos sobre lo que es Estados Unidos, el sistema, el capitalismo, el racismo, las causas por las cuales existe la pobreza y cómo lograr salir de esa pobreza. No es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Las doñas te dan esta herramienta para que ese mensaje sea claro, para que la historia sea como se tiene que transmitir. Así que esas son herramientas de empoderamiento.